Bordea mis orillas con tus brazos, abárcame el alma toda Roza con la punta de tus dedos, la frontera inmaterial La intangible coraza de mi ser primero Que no quede entre tú y yo, más espacio del que ocupan nosotros Un ellos apretado, un ellos apretado Respeta la parte de mi alma que nació para ser sola y soledad Y funde el resto de mí con tu ser tú Pon tu piel y besos en los míos Cuando el deseo ardiente te conduzca Y aléjate después, déjame sola Déjame sola He de ser libre y plena para poder después su vida en mi deseo Entregar mi cuerpo al tuyo en una ofrenda En una dádiva y un anhelo, nunca en un deber En un dar por supuesto que un si quiero Ha de ser siempre el precio de una burda inmolación En el altar del otro, soy tuya porque soy libre Esa es la única verdad Que no quede, que no quede, que no quede Que no quede entre tú y yo, más espacio del que ocupan nosotros Un ellos apretado Un ellos apretado Respeta la parte de mi alma que nació para ser sola y soledad Y funde el resto de mí con tu ser tú 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 Con tu ser tú